El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado, junto a la presidenta de la Peña, El Morato, Lola Quero, la cantaora María Canet y el Niño de las Cuevas, de presentar el Festival Benéfico de Flamenco que esta emblemática Peña ha organizado para el próximo sábado en el escenario del Maestro Padilla. Un festival que tiene como objetivo un claro fin, como ha explicado la propia Quero. Porque la Peña dispone de un material valiosísimo en cuanto a discografía, bibliografía, cartelería, tenemos una colección importantísima de fotografías y sobre todo una importante colección de grabaciones con 33 años que tiene la Peña de recitales en directo, que eso es lo más valioso que tenemos como patrimonio, aparte de nuestros socios que es el principal patrimonio de la Peña. Bueno, pues decidimos hacer este centro de documentación flamenca, pero como todos sabéis los medios son escasos y hoy en día, tal y como están las cosas, las ayudas institucionales prácticamente nulas. Yo vine a hablar con Ramón y él generosamente nos cedió el auditorio para que lleváramos a cabo esta actividad con objetos totalmente recaudatorios para este fin, para abrir el centro de documentación flamenca. Por su parte, el concejal de Cultura ha querido mostrar el apoyo a esta iniciativa, dado que para Fernández Pacheco es de vital importancia el cuidar de los artistas y la cultura almeriense. Pues manifestar que desde el primer momento esta actividad a mí personalmente me gustó mucho, creo que es importante y siempre que tengo oportunidad me gusta repetirlo, que el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería cuide también la cultura de la ciudad. Es muy importante que vengan grandes espectáculos almería y que los almerienses tengan oportunidad de disfrutar de ellos, pero sin duda es igual o más importante que el Ayuntamiento cuide a la gente de aquí y apoye la importantísima cantera cultural que hay en nuestra ciudad, que durante tantos años nos viene dando grandes alegrías en forma de artistas consagrados y que sin duda tiene un futuro muy prometedor. Recordar que el futuro centro de documentación flamenca que está impulsando la peña El Morato llevará el nombre de su antiguo presidente, Constantino Díaz, el cual estuvo al frente de la misma durante más de dos décadas, tiempo en el que, como apuntaba su actual presidenta Lola Quero, vivió por y para el flamenco, dando a conocer este arte en toda Almería, por lo que logró recopilar un importante material fotográfico y audiovisual que ahora se expondrá en dicho centro al objeto de que pueda ser disfrutado por todos los almerienses y los amantes del flamenco que visiten la ciudad.